La Junta de Andalucía anunciaba un proceso de desescalada progresivo en dos fases en sus medidas de control de la pandemia del COVID con la flexibilización gradual de las restricciones durante estas navidades. Las nuevas medidas que entraron en vigor el sábado 12 y en un primer periodo se mantendrán hasta el jueves 17 de diciembre permiten ya la apertura de la movilidad dentro de la misma provincia. En esta fase los comercios esenciales y no esenciales pueden abrir hasta las 9 de la noche, la hostelería por su parte solo hasta las 6 de la tarde. El toque de queda se mantiene desde las 10 de la noche y hasta las 7 de la mañana. En la segunda parte de la desescalada decretada por la Junta desde el viernes 18 de diciembre y hasta el 10 de enero la movilidad entre provincias estará permitida. Los comercios podrán seguir abriendo hasta las 9 de la noche mientras que la hostelería tendrá horario partido con un primer turno desde por la mañana y hasta las 6 de la tarde y de 8 de la tarde a 10 y media de la noche. El toque de queda se retrasa quedando establecido desde las 11 de la noche y hasta las 6 de la mañana. Para los días de noche buena y noche vieja el toque de queda también se amplía hasta la 1 y media de la madrugada. Sobre las celebraciones de estos dos días señalados la Junta permitirá un máximo de 10 personas en cada domicilio familiar mientras que para el resto de los días el límite se mantiene en 6 personas.